Hola mi público bello, que tengan una bendecida tarde. Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, mi gente maravillosa, no vamos a tocar los temas de chismes, de controversias. He estado analizando un centenar de comentarios y aquí está mi respuesta respecto a las preguntas que varias personas suelen dejarme en donde me dicen, señor, ¿por qué no hace su propio contenido? Señor, ¿por qué no busca qué hacer? Pues, tienen toda la razón. Yo no me voy a molestar porque me dejan esos comentarios, porque de una u otra forma, admito que tienen toda la razón y no me voy a molestar por eso. Aunque también estoy consciente que lo que suelo hacer, lo suele hacer centenar de canales. ¿Qué analizan? ¿Qué opinan? ¿Qué reaccionan? A ciertos canales similares a los que yo, día con día, analizo. Pero, el día de hoy, dejo a criterio de cada uno que va a observar este hermoso video que me dejen en los comentarios que les encantaría que yo les muestre por medio de cada video que mi persona les comparta. Dejo abierta la propuesta para que cada uno de ustedes me dejen mil propuestas, si es necesario, que ustedes me digan, mire, a mí me gustaría que usted comparta cierto contenido, ya sea consejos constructivos, reflexiones, dinámicas, entre más cosas. Me encantaría que ustedes decidan el contenido que desean observar. Tengo mil propuestas. Hace un par de meses atrás, hasta la actualidad, créanme, yo he estado analizando, preparando cierto contenido. Pero, como siempre he dicho, lo bueno no sale de la noche a la mañana. Algo bonito, algo próspero, conlleva un cierto tiempo. Entonces, en lo personal les puedo decir que estoy preparando cierto contenido constructivo, educativo para ustedes. Como también estoy preparando contenido en pareja en donde, pues, les podamos sacar una sonrisa, en donde los podamos lograr desestresar. Como también he estado preparando ciertas reflexiones en pareja, en donde tenemos, como pareja, que basarnos a nuestra realidad, a lo que hemos vivido, a lo que hemos superado. Porque ya saben, para dar un consejo constructivo, primero debemos saber si tenemos solvencia moral para aconsejar a alguien más. Porque no puedo venir y decirles, mi gente linda, no hagan esto. Si en lo personal yo no lo practico, yo no lo he vivido, yo no he observado lo que yo quiera decirles. Entonces, el día de hoy vengo a decirles que hay mil cosas que yo les quiero compartir a ustedes. Y si Dios me permite, el día de mañana prepararé un contenido distinto al contenido que suelo compartir con cada uno de ustedes. Yo sé que hay personas que me han dejado comentarios en donde me dicen, mire, señor, ya no le dé publicidad a fulano, sutano y mengano. Como también personas que me dicen, ya nos aburrió que usted hable de fulano, sutano y mengano. Y tienen toda la razón. Porque en ocasiones estar tocando el mismo tema, el mismo son día a día, día a día, desespera, estresa. Hay que salir de la rutina. Y yo lo comprendo. Y me gustaría recibir el apoyo de cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, el día de mañana, a estas horas tal vez, o un poquito más tarde, yo les estaré subiendo un video con nuevas propuestas. Pero quiero que cada uno de ustedes sea partícipe también. Porque yo soy consciente que mi canal depende de cada uno de ustedes que consume mi contenido. Porque sin ustedes, el contenido puede quedarse ahí. Pero mientras ustedes no decidan verlo, el contenido puede llegar a fracasar cuando se sube en el canal. Entonces, yo sé perfectamente que hay cosas que yo debo compartir porque sé que lo que voy a compartir va a tener un alcance, tal vez emocional. y en verdad, no quiero cometer un error. Porque desde el día uno que yo decido compartir con ustedes ciertas cosas, me estoy convirtiendo en una influenciadora. Y yo no quiero influenciar las riñas, influenciar algo que no les aporte nada positivo a ustedes. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo sé que perfecta no soy. Ningún ser humano lo es. Yo sé que he cometido errores. Y también entiendo que de los errores se aprenden. También comprendo que como ser humano debo conllevar la vida en un respectivo orden. Como también no me puedo dar las ínfulas de inteligencia y decir yo soy inteligente y usted no. Yo estoy bien, usted mal. Porque no es así. Soy imperfecta como ser humana. He cometido mil errores. Como también hay cosas que por terquedad las hago sin medir el grado que voy a tener después en la reacción de mis actos. Así que mi público bello desde ya les aviso que vamos a hacer un cambio de 360 grados en el canal. a esta hora les aviso que quiero desde ya les pido les suplico que me den una oportunidad una oportunidad que la verdad en lo personal la quiero atesorar. Yo sé entiendo que las oportunidades no se dan dos, tres, cuatro veces en la vida pero cuando se le entrega a alguien está en uno no decepcionar a los demás que le entregaron esa confianza. Yo entiendo que el público me ha puesto donde estoy y también el mismo público me puede hacer bajar. Quiero tratar de mantenerme al margen. Yo no puedo decirles nunca me voy a convertir en una prepotente y más porque nunca en ocasiones llega pero con la ayuda de Dios y con los consejos constructivos que las hermosas personas me brinden quiero mantenerme al margen. Lo he hecho durante mucho tiempo y le pido a Dios seguir haciéndolo ser una persona llevadera una persona que construya algo bonito de mil escombros que pueda encontrar quiero ser alguien que se convierta en un refugio de amor para quien lo necesita. No les puedo decir voy a convertir mis redes sociales ahorita en ayuda humanitaria porque eso lleva un tiempo arduo para hacer algo bonito primero debemos autocalificarnos si somos autosuficientes para lograr hacerlo pero mientras tanto mientras me preparo para algo próspero algo bonito algo sorprendente quiero compartir cosas educativas reflexiones educativos reflexiones que nos ayudan a abrirnos los ojos entender qué es lo que hacemos bien qué es lo que hacemos mal y desde ya mi gente maravillosa estoy muy agradecida con ustedes agradezco un millar de veces a todo aquel que apoyó infinitamente a Kaylee que estuvo ahí defendiéndola junto con mi persona yo sé que en su momento cometí mil errores y es de ser humano errar pero también de ser humano admitir cuando ha cometido un error desde ya agradezco por su empatía agradezco por su amor sincero lo único que les pido es de que sigan en defensa del inocente sigan siendo la voz del callado sigan siendo la voz de todo aquel que lo necesita sigan siendo la voz de todo aquel que en su momento ha suplicado un abrazo un te quiero un aquí estoy para ti Dios con ustedes y yo aquí estaré en su momento tal vez brindaré mis opiniones pero en realidad quiero enfocarme en algo próspero algo que les aporte algo positivo a ustedes como también me aporte algo educativo algo en mí porque necesito cambiar y ese cambio depende 100% de mí como persona hay cosas que créanme que en su momento me han perjudicado como por ejemplo hubo un comentario hace un par de meses atrás que me dijo una muchacha señor si usted sabe que lo que observa en cierta persona a usted le hace daño porque seguir observándolo si sabe que no le va a ayudar en lo absoluto y tienen toda la razón hoy lo comprendo y hay veces de que uno se hace la vista gorda o simplemente se hace el tonto porque dicen esos comentarios pero analizando cada uno de ellos uno debe entender de que más de algo próspero quieren que uno logre en su vida así que hoy mi gente bella estoy agradecida por el infinito amor que le han brindado al canal por esos comentarios educativos también agradezco a todo aquel que me ha abierto los ojos y me ha dicho seño también puede independizarse agradezco cada comentario que me dejan las personas maravillosas en donde me dan esos comentarios en donde dicen lo hermosa que soy déjenme decirle que también ustedes son personas lindas con un corazón enorme lleno de mucho amor lleno de mucha nobleza estoy agradecida por los comentarios positivos los comentarios en donde me comparten su historia en donde personas maravillosas me dicen seño yo también he pasado algo similar a lo que usted pasa a lo que ha pasado tal persona gracias mi gente bella somos fuertes y desde hoy en adelante déjenme decirles que vamos a seguir hacia adelante tal vez no traéndoles como vuelvo y repito el mismo contenido porque en realidad necesitamos hacer un cambio tenemos que iniciar por nosotros para que en nuestro entorno también todo sea próspero tenemos que enfocarnos en que no solo una aldea existe en el mundo hay necesidad alrededor de nuestro universo alrededor del mundo y pues hagamos algo constructivo para nosotros y constructivo para nuestra sociedad dios con ustedes y desde ya muchas gracias que dios los bendiga